Mientras una familia lloraba a su ser querido, un cuádruple homicidio puso fin a la vela. En esta zona aún encontramos algunos elementos que utilizó medicina legal para examinar los cuerpos de cuatro jóvenes que fueron asesinados a una cuadra de esta zona, donde se realizaba una velación al interior de una vivienda. Yo estaba ahí adentro. Toda la gente que para allá corrió nos buscó la calle, como eso fue en la calle. Y en nombre de como a los diez minutos ya la gente ya se había ido porque fue mintiendo. La gente salió ahí para abajo. Miren como, bueno, te oyeron tres primeros. De allí, vas a ver como daría, pues yo los tres oímos. Los jóvenes fueron identificados como Saúl Jeremías Cruz Berríos, de 35 años, José Rigoberto García Márquez, Juan José Portillo, ambos de 23 y el cuarto no pudo ser identificado, pero según la PNC tenía aproximadamente 25 años. La fiscalía no afirmó que los fallecidos fueran miembros de pandillas y por su parte los habitantes de la zona expresaron que eran jóvenes trabajadores. Ellos trabajaban en una finca, en los sucuatales que tenían. Uno de ellos trabajaba en San Miguel, uno que era vigilante. No eran conocidos. Era un muchacho vendedor de pan. ¿Uno de los otros dos? ¿Uno era vendedor de pan? Sí, era vendedor de pan. ¿De aquí mismo, de la zona? Sí, sí, no de Jucuapa. Sí, de allá era jugada todos los días a vender pan. Según hipótesis, fue un grupo de exterminio en los que cometieron la masacre. El hecho ha dejado atemorizados a los lugareños, pues aseguran que estos casos no son comunes en el cantón El Amatón, Jucuapa, Usulután. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Avisión. Buenos días. ¿Cómo te está Ronnie? Bien, bien.